Hola mis queridos amigos, buen día, aunque el regente del 10 Mercurio, Júpiter, potenciará el intelecto, la dinámica mental y ese entusiasmo de la mayoría de los hijos de esa rueda astrológica. Esto beneficia el área laboral y de paso, pues el aspecto económico, Marte por su parte, seguirá transitando hacia la casa zodiacal de la luna, brindando beneficio ahí en el área de la salud, tan afectada principalmente por dos factores, los nervios y la sexualidad, tanto en ellas como en ellos. Laboralmente los nativos más favorecidos serían los que pertenecen al elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Entre ellos yo me cuento, en el amor, con la luna repotenciada por una constelación de estrellas y rumbo a la casa de piscis, es cuando se genera un efecto de sensibilidad frente al comportamiento de la pareja. Esto es positivo y básicamente fundamental para que las parejas que están en conflicto, inician los diálogos correspondientes previos a la reconciliación. Otro aspecto para tener en cuenta es que los solteros deben de estudiar mejor a la persona que les interesa porque se presentarán casos de interés meramente sexual o económico. Veamos a continuación cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy, miércoles 23 de marzo. Y mucha atención, Aries, de acuerdo a ese trigono formado por la luna, Neptuno y Mercurio, pues alguno de estos nativos regidos formantes pudieran estar a punto de cristalizar un sueño, ahí en el área laboral, ya sea o logrando un cambio de empresa o de trabajar de una manera independiente. En materia económica, la sugerencia de la luna es, pues que controlen los gastos en el amor. Y con el apoyo del influjo lunar, algunos conseguirán aclarar un malentendido que viene sin sentido con la pareja. Tauro, aunque se esfuercen en lograrlo, el éxito laboral para algunos, no para todos, para alguno de estos nativos regidos por menos, seguirá distante. Mientras no se decidan a neutralizar aquellas malas energías a causa del desequilibrio en los campos áuricos, lamentablemente muchos, no creen ni en ellos mismos, en el amor. Muchos son los que esperan todo de la pareja sin aportar nada a cambio. En este sentido, Marte me habla de rupturas inevitables. Si gustan, háganme una llamada. En algunos casos, no todo está perdido. Pero si se enamora su pareja de otro, ahí se acabó todo. Géminis, según la configuración astrológica de hoy, con Neptuno entrando en la casa de Acuario, algunos de estos nativos regidos por Mercurio, ahí en el plano laboral, deben de evitar ser agresivos con los compañeros de trabajo, porque pudieran ser objeto de despido en el amor. La misma agresividad que manejan en el trabajo, permanece latente y parecente en el hogar. Y la pareja ya está pensando en abandonarlo todo o denunciarlos ante una corte. Así que, contrólense. Cáncer. Con la elogación de Neptuno, me atrevo como astrólogo a decirle a la mayoría de estos nativos regidos por la luna, que no siempre las cosas nos salen como las esperamos. Factores externos, en este caso los violismos alterados, pudieran ser la causa de los repetitivos paracasos de muchos nativos, que tendrán que cambiar de estrategias en el amor. La luna sugiere a los que están separados, no presionar el perdón, porque tendrán que esperar hasta que la pareja le baje el tono de ese resentimiento que lleva en el alma. Leo. Laboralmente, según me indica a mí, Saturno retrógrado, alguno de estos nativos regidos por el sol debieran de evitar el ponerse nerviosos ante esa encrucijada a la cual se enfrentan ahí en el trabajo. Si reflexionan un poco, si analizan la situación, nada es imposible. Y menos hoy, que Marte los apoyará energéticamente en el amor. La crisis sentimental que atraviesan algunos, obedece a las intrigas de terceras personas. Hay gente que les gusta el dolor ajeno. Virgo. Para algunos de estos nativos que están regidos por Mercurio, la luna los motivará a la reflexión. Un pequeño balance sobre lo que han hecho, concreto en la vida, los pudiera hacer reaccionar de una manera positiva. En el amor. Hay veces las cosas no llegan o cuando llegan, a través de caprichos y de perquedad, los resultados finales pudieran ser desastrosos. Valdría la pena liberarse de energías negativas y construir a cambio de destruir y causar conmoción en la relación. Libra. Ahí en el trabajo, la configuración astrológica de hoy, con Marte entrando en la casa de Sagitario, la sugerencia es que deben de aprender a poner límites a aquellos que no saben dónde están esos límites, sin importar que sean sus superiores en el amor. Esa intensidad en la conquista se encuentra en un nivel muy alto, pero muy equivocado. Esa persona que pretenden pudiera utilizarlos económica y sexualmente. Llámeme porque un estudio astrológico lo sacaría de dudas. Ascorbio. Gracias a que lograron ese equilibrio en los campos auricos, algunos de estos nativos que están regidos por Marte y por Plutón, pues lograron por fin liberarse de un asunto financiero que los tenía al borde de un ataque de nervios. Ojalá hayan aprendido la lección. Y no olviden que en muchos casos en la propia familia están los enemigos de la relación de pareja. Mil felicidades. Con referencia a la salud. Esos problemas de impotencia o frigidez no se pueden manejar a través de medicamentos químicos. Muchas veces es necesario otros inducidos. Sagitario. Para alguno de estos nativos regidos por Júpiter, una llamada de alguien de confianza pudiera solicitar un préstamo, pero Mercurio les advierte, no vayan a hacerlo. Sopena de afectar la economía en un futuro no muy lejano. Tomen en serio las posiciones astronómicas. En el amor, en el caso de los solteros, la luna les advierte que no hay la más mínima afinidad astrológica con nativos que pertenezcan al elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Y por consiguiente, traten de evitarlos. Capricornio. Los problemas en el trabajo estarán a la orden del día para alguno de estos nativos. Así que deben de actuar porque hay enemigos ocultos. Hay envidia. Veo celos profesionales y encuentro bloqueos en los centros energéticos o en los biorritmos. En las finanzas también habrá un bajonazo en el amor. Los deseos de algunos serán punzantes y tendrán esa necesidad de expresarlos de manera directa, lo que puede provocar situaciones problemáticas en sus relaciones de pareja. Quedan advertidos, Acuario. Acuario, ahí en el trabajo, según esa posición de Mercurio, pues alguno de estos nativos estarán bajo la inspección y bajo la vigilancia de algún jefe que ya los ha visto y que cometen frecuentes errores. Así que se prevén despidos o llamados de atención, los cuales pudieran evitar nivelando los campos ábricos en el amor. Paciencia porque existe la violencia intrafamiliar por temas del pasado, que la pareja se empeña en recordar y mantener vigentes, solo por fastidiar la paciencia y la resistencia de su pareja. Paciencia, debido a ese ingreso de Urano en la casa zodiacal de Saturno, alguno de estos nativos regidos por Neptuno tendrían hoy que enfrentarse a una situación confusa, enredada a nivel laboral y económico. En algunos casos, un problema de carácter jurídico los pudiera afectar ahí, en el área financiera. Asesórense bien en el amor. Luego de que en muchos casos había llegado la paz, estalla de nuevo la guerra por intrigas de terceras personas. Háganme una llamada, puedo protegerlos. Mis amigos y mis bellas y hermosas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros, que con ese cariño, que con esa entrega, que con ese profesionalismo escribí, grabé y lo he presentado en las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y seguidoras. Yo me despido, deseando que en vuestros hogares reine la paz, la armonía y la felicidad.